Hola a todos, soy Leonardo y hoy vamos a entender un diagrama de bloques de un teléfono Samsung A20. Como el nombre lo indica, un diagrama de bloques se compone de varios bloques que se encuentran en la placa base de un dispositivo móvil. Si entendemos su funcionamiento, podemos reparar una amplia gama de dispositivos. Por ejemplo, si hay una falla de audio, no es necesario buscar componentes dañados en la zona de radiofrecuencia. En estos diagramas de bloques, la solución es más sencilla. Solo hay que abrir los ojos y analizar cada módulo por separado. En el diagrama de bloques del teléfono Samsung A20, tenemos el CPU y la memoria, el IC responsable de Bluetooth, Wi-Fi y frecuencia modulada, FM, el IC de audio, el IC que se encarga del altavoz, el circuito controlador de las cámaras y por supuesto el IFP-MIC. También tenemos un circuito de protección OVP. Veamos ahora algunas líneas para entender el funcionamiento de cada una. En la descripción del video te dejo el significado de algunas líneas y componentes. Si tienes otras líneas, déjamelo en los comentarios y yo completaré la lista. Entre todos somos más fuertes. Si te gusta el video, no olvidaré el like. Muchas gracias. 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 La línea Codec MCLK es una línea de reloj que se utiliza para sincronizar el audio entre el CPU y el códec de audio. Esta línea se utiliza para proporcionar una señal de reloj de precisión para que el audio se reproduzca sin distorsión. La línea I2C es una interfaz de audio y se utiliza para permitir la comunicación entre el CPU y el códec de audio. Esta línea transmite señales digitales para proporcionar audio de alta calidad entre los dos circuitos. Seguimos con la WaterDET. Esta línea se utiliza para detectar cualquier presencia de agua en el dispositivo. Esta línea se utilizará para controlar el funcionamiento del dispositivo en caso de presencia de agua. Main Mic. Esta línea se utiliza para recibir una señal de audio desde el micrófono principal. Esta línea se utilizará para controlar la entrada de audio principal. Sub Mic. Esta línea se utiliza para recibir una señal de audio desde el micrófono secundario. Esta línea se utilizará para controlar la entrada de audio secundario. Aquí tenemos el conector jack con las entradas y las salidas hacia el IC de audio. También siguen volumen up, volumen down, power one, que son el aumento y la disminución del sonido, y el encendido y el apagado del móvil. Si estamos recién empezando en el mundo de la electrónica, podemos encontrar información sobre cada línea del dispositivo en Google. Si no sabemos la función de una línea en particular, podemos buscarla en Internet para aprender acerca de ella. Pasamos a las cámaras. Empezamos con la línea I2C sensor. La línea I2C sensor en un diagrama de bloques del Galaxy A205FN se usa para conectar el CPU al sensor de la cámara frontal de 8 megapíxeles. Esta conexión permite que los datos de la cámara sean procesados y transmitidos al CPU para su procesamiento. La línea I2C EEPROM en un diagrama de bloques se usa para conectar el CPU a la memoria EEPROM de la cámara frontal. Esta conexión permite que los datos almacenados en la memoria EEPROM sean accedidos y procesados por el CPU para su procesamiento. La línea F-CAM-MIPE se usa para conectar un módulo de interfaz de cámara frontal de 8 megapíxeles al CPU. Esta conexión permite que los datos de la cámara sean transmitidos al CPU para su procesamiento. Esta línea MIPI también se usa para enviar información al procesador para la visualización de imágenes, utilizando una misma escala de referencia y trabajando en conjunto con los filtros EMIC. El circuito integrado 6030 CAM-PMIC se utiliza para enviar señales de control a las tres cámaras de 8, 13 y 5 megapíxeles, que son las cámaras principales y la cámara delantera del dispositivo. Estas señales de control permiten la gestión de alimentación, el control de la exposición y el ajuste de la sensibilidad ISO del móvil. Nos dirigimos al IFP-MIC para observar el comportamiento de las líneas. Así que podemos tener líneas USB, UART e I-12 conectadas entre el CPU y el IFP-MIC. Cada una de ellas tiene su función específica. Los protocolos de comunicación más utilizados en las interfaces de los dispositivos de hardware son las UART, CPI e I-12. La línea USB en un diagrama esquemático proporciona conectividad entre el módulo CPU y el controlador IFP-MIC. Esto permite que el controlador pueda recibir información del CPU y también permitir que el controlador de carga envíe información al CPU. La línea UV-BATU-System se refiere al voltaje de la batería que se suministra al sistema para alimentarlo. Esto es necesario para que los circuitos del dispositivo funcionen correctamente. La línea UV-BATU-System se utiliza para proporcionar alimentación al circuito de control de carga de la batería. Esta línea proporciona energía al circuito de control para que el sistema pueda controlar la carga y descarga de la batería. El UV-BATU-System se utiliza para proteger el circuito contra sobrecargas y sobretensiones. Esto asegura que la alimentación de la unidad sea segura y que no se produzcan fallos en el circuito. El interruptor también se usa para controlar la cantidad de corriente que fluye al conector USB tipo C. Esto ayuda a proteger el dispositivo al conectarlo a una fuente de alimentación externa de mayor voltaje y cargue la batería. En resumen, tiene función de protección. La línea IFP-MIC-JIG-ONBN es una línea de control utilizada para el circuito de generación de sentido del controlador de corriente del IFP-MIC. Esta línea se usa para controlar el encendido y apagado del circuito de generación de sentido. Cuando está inactivo, el circuito de generación de sentido se apaga para ahorrar energía. Mientras que cuando está activo, el circuito de generación de sentido está habilitado para proporcionar energía para los dispositivos conectados. Esto ayuda a ahorrar batería al permitir que los dispositivos se apaguen cuando no están en uso. La línea UV-BAT-Sense conecta el controlador de carga del IFP-MIC con la batería. Esta línea es responsable de detectar el voltaje de la batería mientras se está cargando y transmitir esta información al controlador de carga para que tome las decisiones adecuadas para cargar la batería de manera segura. Además, esta línea también envía información sobre el nivel de carga actual de la batería para que el controlador de carga pueda controlar el nivel de carga y detener la carga cuando sea necesario. UV-BUS-DET es una línea de control de tensión de entrada para el IFP-MIC. Esta línea se conecta al OVP, que es un interruptor de sobrecarga de protección para el conector USB de tipo C. Esto permite que el IFP-MIC sepa cuando la tensión de entrada es demasiado alta y pueda desconectar la alimentación para evitar daños al dispositivo. Este fue el video de hoy. Yo soy Leonardo y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!